Muy buenos días, el día de hoy, martes 17 de septiembre, le pido a mi compañera, la regidora Susana Jaime, que me apoye con la lista de asistencia. Buenos días a todos, con mucho gusto. Ciudadana, Juliana Arlet, María Alvarado Alvarado. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Francisco Javier Acerzandrete. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Somos seis de siete, por lo tanto, hay quórum legal y válidos los acuerdos que deye man. Teniendo quórum, siendo las nueve de la mañana con 17 minutos, damos la apertura de esta comisión número 44, Edilicia de Deportes. Le pido por favor, me ayude con el orden del día. Claro que sí, con mucho gusto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 288 de GONEL 2024. Suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turno a esta comisión, la petición realizada por la ciudadana Araceli Díaz de Guevara, encargada de la promotoría de la Escuela de Escaramuza, Perla de Occidente, en la que solicita se modifique el acuerdo del apoyo con vales de gasolina de 50 litros para el vehículo Toyota Rapport Tipo Sub. Solicitando sean dos vales de 25 litros, ya que el tanque de la gasolina del vehículo es chico y no está siendo entregado en su totalidad del combustible. Cuarto, mediante oficio 290 de GONEL 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 20.5 litros para el vehículo particular Chevrolet Astra Modelo 2004, para trasladar a los deportistas de la disciplina de atletismo a la ciudad de San Juan de los Lagos, para que asistan a entrenamientos en la pista el pasado domingo 4 de agosto. Quinto, mediante oficio 297 de GONEL 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 16 litros para el vehículo particular Dodge Ram Cuegon 99, para trasladar a los deportistas de la disciplina de atletismo a participar en carreras en la ciudad de Jalustotitlán y San Juan de los Lagos, el pasado domingo 18 de agosto. Sexto, mediante oficio 299 de GONEL 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 17 litros para el vehículo particular JETA Modelo 2007, para trasladar a la salida del grupo de Taekwondo a la ciudad de Tlaquepaque, a participar en el dual meet, el pasado 18 de domingo 18 de agosto. Sexto, mediante oficio 314 de GONEL 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 31 litros para el vehículo particular Toyota RAP Modelo 2010, para trasladar a la salida del grupo de gimnasia artística a la ciudad de Huascalientes, a participar en el evento regional, el pasado miércoles 4 de septiembre del año en curso. Sexto, mediante oficio 315 de GONEL 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 15 litros para el vehículo particular JETA Modelo 2014, para trasladar a la salida del equipo de Taekwondo a la ciudad de Guadalajara, a participar en el torneo del adulto mayor, el pasado jueves 29 de agosto del año en curso. Punto número 9, mediante oficio 328, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 9.6 litros para el vehículo particular JELUX 2013, para trasladar a la salida de jugadoras de básquetbol a la ciudad de Zapotlanejo a participar a partido del torneo pasado, sábado 14 de septiembre del año en curso. Punto número 10, puntos varios, punto 11, clausura. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. También le damos la bienvenida al director de Fomento Deportivo, al maestro Ramón Tejeda Reyes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Pasamos al punto número 3. Punto número 3, en relativo al apoyo de 50 litros de gasolina, donde ya se ha autorizado, pero se solicita que sea en dos vales de… No, no se ha solicitado. 50 litros en dos vales de 25 litros para el vehículo Toyota RAV4 tipo SUV, para la ciudadana Araceli Díaz de Guevara. Gracias. Así es, está autorizado los 50 litros, nada más que se los estaban dando en un vale. Aquí la única autorización es para que se los den en dos vales, en dos vales, perdón, de 25, para que pueda alcanzarle a la camioneta y no se desperdicie lo que sobra, pues porque no alcanza a llenarse el tanque. Si están, ¿tienen alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Bueno, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto y como propuesta, todos los puntos que tenemos ya son de gasolina, son el último cierre ya del mes para que el director pueda entregar las cuentas en tiempo y forma. Y son todos, pues el apoyo que les rendimos y les damos a los, a todos nuestros atletas de alto rendimiento para que vayan a entrenar o a participar en diferentes eventos estatales, nacionales. Entonces, si están a favor, pues ya dado que la regidora Susana ya los leyó todos, los podríamos votar, aunque queden de uno en uno, que el acuerdo, los podríamos votar de todos, pues no sé si están. Entonces, sí, autorizamos del 4 al número 9 los apoyos con combustible a nuestros atletas de alto rendimiento. Pasamos al punto número 10. Punto número 10. La propuesta, ¿verdad? La propuesta y luego ya la votación. Si están a favor de aprobar los apoyos del número 4 al número 9, les pido por favor lo manifiesten levantando su mano. Se aprueban por unanimidad. Pasamos ahora sí al punto número 10. Muy bien, con permiso, punto número 10. Muchas gracias. En este punto barrio, nada más como informativo, si ustedes están de acuerdo, me gustaría cederle unos minutos la voz a nuestro director de Fomento Deportivo para que nos dé un breve resumen de lo que se hizo en esta Comisión Edilicia de Deportes, para que sepan pues en dónde sí marcamos un punto de diferencia. Si están a favor de darle voz, les pido lo manifiesten levantando su mano. Bueno, adelante maestro, buenos días. Buenos días, muchas gracias presidenta. Buenos días regidores, un gustazo acompañaros esta mañana por acá. Y es correcto, ya siendo la sesión 44 que marca un nuevo récord de las sesiones hechas en la Comisión Edilicia de Deportes, destacar y agradecerles mucho el apoyo, gracias también al apoyo de ustedes, de nuestra presidenta de la Comisión. Se ha logrado un trienio histórico para Fomento Deportivo, en el sentido del presupuesto que también aquí pelearon y se autorizó un presupuesto histórico que la dependencia nunca antes había tenido para poder tener mayor cobertura. También hubo algunos logros importantes, como también lo fue el vehículo, que también fue parte de las gestiones. También fue los resultados que obtuvieron los deportistas, una cantidad récord de apoyos, que va más o menos a los 120 apoyos en esos tres años a los deportistas que fueron medallistas o de alto rendimiento. La cantidad del Consejo Técnico también se otorgó aproximadamente 140 apoyos a deportistas en Consejo Técnico, que marca también algo histórico que no se había hecho anteriormente. Y de igual manera los resultados de los deportistas, tanto en Juegos Paralímpicos, competencias internacionales, competencias nacionales, los equipos femeniles en Copa Jalisco llegando por primera vez a semifinales, teniendo categorías, ya una estructura de tres, cuatro categorías en la rama femenil, cuando antes no se tenía. Y de la rama varonil, pues la misma estructura que siempre se ha manejado, con resultados también históricos, ganando un torneo que llevaban 15 años sin ganar, en la categoría de cuarta división. Y teniendo el año anterior todos los equipos en primer lugar en la tabla, excepto la séptima división que estuvo en cuarto lugar, todos los demás estuvieron en primero. Entonces, creo que gracias a su apoyo de ustedes se han sentido respaldados los deportistas y se han notado con los resultados que se han hecho a grosso modo en esta administración. Y pues principalmente a modo de agradecimiento por su apoyo hasta este punto y por ustedes son parte también de estos resultados. Y un agradecimiento especial también a nuestra Presidenta de la Comisión por siempre estar al tanto y la iniciativa y el apoyo con la dependencia. Es cuanto. Muchas gracias. Pues gracias compañeros. Como lo dice nuestro director, fue un año histórico. Estos apoyos de gasolinas fueron para más de 2 mil deportistas en lo que estuvimos aquí. Nunca se había hecho, nunca se había logrado tanto apoyo. Fue gracias a la voluntad de ustedes. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles. Con esto concluimos ya esta Comisión Edilicia de Deportes. Y bueno, pues muchas gracias a nuestro director y a cada uno de ustedes. Esperando que, pues este no es donde queremos estar, pero ya vamos en un buen camino. Esperando que la siguiente administración pues le siga dando esta dirección para llegar a la meta de poder apoyar ahora sí casi casi al 100% a todos nuestros deportistas tepatitlenses. Así es, muchas gracias a todas las personas y una felicitación a nuestros deportistas de alto rendimiento. Pasamos al punto número 11. Claro que sí, punto número 11, clausura. Siendo las 9 de la mañana con 27 minutos de hoy martes 17 de septiembre, damos por concluida la sesión número 44 de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias compañeros, que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias.